Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Seguimos transmitiendo en vivo para ustedes que amablemente nos siguen, están en contacto directo con nosotros. Y ahora, vía telefónica, ya tenemos al diputado de Morena en la delegación Cuauhtémoc, Vidal Llerenas Morales. Los saludamos con mucho agrado. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes a todos. El motivo de la llamada es para conocer la postura de Morena respecto al debate sobre la marihuana, que sigue dando mucho de qué hablar. Ustedes de las personas que obviamente están empapados de este tema. Y bueno, pues queremos saber cuál es la postura de su grupo parlamentario en torno al polímico debate del uso medicinal de la marihuana. Bueno, lo que llega al Senado, donde no hay reacción parlamentaria, aunque sí hay senadores de Morena, tiene que ver con alguna aprobación de uso médico de la marihuana con producción nacional y para algunos propósitos donde se podría utilizar la marihuana para hacer medicamentos con baja cantidad de ATT-HC en el paso transactiva. Esto es un primer paso pequeño, muy pequeño, mucho más pequeño que la propia propuesta del presidente de la República, que incluía el tema de descriminalizar a los consumidores. No se incluye el tema del uso de marihuana engreña, que es inhalar marihuana con fines médicos, que es algo que sucede en muchos países, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo. Pero pues eso es lo que está en discusión. Aparentemente iba a subir hoy al pleno del Senado y no pasó. Esperemos que pase la semana que entra. Correcto. En nuestro país las políticas prohibicionistas respecto al uso lúdico y médico de la marihuana han traído mejoras a la problemática del consumo de drogas. No, pues al contrario. El prohibicionista lo que ha hecho es que la gente tenga poca información, que no era buenas políticas de reducción de riesgos y daños, y pues sobre todo ha generado una gran violencia, que tiene que ver con la manera en que se regulan estos tipos de sustancias. ¿Y de qué manera está trabajando su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados en torno a este debate sobre el cannabis? Bueno, yo he presentado iniciativas, una que tiene que ver con lo que la Corte declaró como constitucional, que es la posibilidad de la producción para autocultivo en clubs, en grupos de personas que se reúnen y que pudieran plantar y compartir marihuana, que fue el caso que la Corte declaró constitucional, y sobre eso presenté una iniciativa. Creo que el tema de autocultivo puede ser una manera de iniciar un paso realmente importante. Ahora, pues, ¿qué sucederá cuando cree usted que haya resultados? Ahora sí que con el ánimo de encontrar. Se está moviendo mucho el tema, se aprobó en varios estados en la elección pasada, California de manera importante, entonces sí hay un movimiento en muchas partes del mundo que esperemos que aquí tenga respuesta. Así que yo creo que hasta el próximo año, o será hasta el próximo año, diputado, que... Yo creo que ya es difícil a esta altura de la administración, otros vamos a seguir insistiendo, pero pues ojalá ya haya claridad y avance, por ejemplo, el tema de la descriminalización de usuarios. Usted, ¿qué comentario nos dice respecto a las iglesias, en este caso la católica, que dicen que el uso de la marihuana no resuelve el narcotráfico ni nada por el estilo? ¿Cuál es su punto de vista, diputado? Pues creo que no está entendiendo el tema, el tema es que una regulación efectiva de sustancias permite un mejor control y reduce la violencia. Perfecto, perfecto, diputado, pues ha sido un placer el que nos haya tomado la llamada y platicarnos respecto a estos temas importantes que están llevando a cabo allí en Cámara de Diputados. Un fuerte abrazo. A sus órdenes, pues efectivamente, activistas, senadores, advierten sobre el uso de la marihuana. El diputado Vidal Llerenas nos tomó la llamada de Morena, por cierto, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Así es que, bueno, pues el día de hoy son los temas que están sonando, que están en la agenda y nosotros lo tenemos muy, muy presente aquí en El Punto Crítico. Así es que, bueno, pues vamos.